Me hecha de dos son los que llegué Díeng huén de jangangé Kusandámya Suéle múrimnyangé Mónkwe amakosé kuyúnya Lelebi kwa Aló temmigo cenáide Andilante aute yútu teniña Pa' tú da ti mala Por que lo que era de chelo Lenggo náre me te laipano O T.J. Hong Lenggo náre me te laipano 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 Lenggo náre me te laipano